René era el Maradona de nosotros, era el símbolo de nosotros, René era para nosotros todo. Y ahí supe yo lo que era René en ese momento, un ídolo para mucha gente y que ahí se me volvió más famoso don René. Y hizo que mucha gente viera el fútbol a como lo ve ahora, un deporte, es una manera de distraerse, es una manera de pasar el tiempo y es una manera de sacar niños de las garras de la delincuencia, de no tener las oportunidades. Él demostró que era un niño humilde que llegó de un barrio popular y fue grande, ¿cierto? Entonces de ahí vienen otros niños y dicen, si él lo hizo, ¿por qué yo no? Y eso lo hace que uno se enorgullezca de él, los hijos ahora se sienten orgullosos. Gracias.